Con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto que sacudió a Turquía y Siria, así como en recordación de Aquino Abreu, estrella del béisbol nacional fallecido hace pocas jornadas, comenzó la rutina de cada domingo para estos 100 fuegueros. Ya han transcurrido nueve años desde que, bajo la conducción del imprescindible profesor Juan Díaz, una veintena de trabajadores del territorio se incorporaran a este proyecto, que busca elevar la calidad de vida a través de la práctica del softball. Hoy suman más de 60 y han convertido en una verdadera hermandad la cita dominical, esa a la que dicen presente, suceda lo que suceda. Siento muchas cosas positivas. Ver cómo es formado, que lo dije ahorita, una familia de hombres que algunos no nos conocíamos hace nueve años, que cuando hay algún problema acudimos todos a resolver, a tratar de llevar, aunque sea con moneda, con dinero, con aliento, cualquier situación, cuando alguien se muere de algún familiar también está muy presente, o sea, hemos conformado a la familia con sus características, las virtudes de cada cual, viendo siempre la parte positiva de cada cual, no la parte negativa, ¿bien? Y entonces hemos echado a andar un proyecto que realmente ha gustado, que la gente ha asimilado y que ya la gente ya no puede vivir sin jugar, venir aquí a jugar los domingos. Con casi una década de creado, el proyecto ha ganado por derecho propio trascender las fronteras nacionales. Hemos tenido el apoyo del INDE, de la Universidad, de la Asociación de Pedagogos, que es la que realmente nos han estimulado en todo este sentido. Nosotros hemos recibido de la organización Civita trajes, pelotas, guantes, y que ahora en este momento nos pidieron el año pasado todos los datos para patrocinarlo, como nos pidieron en todos los eventos. Y en este momento estamos saliendo en una revista que sale en Estados Unidos, que Civita hace pública todas estas actividades que nosotros hacemos con el proyecto, con un proyecto de mayores de 45 años que hace calidad de vida en este momento. Siempre son reconocidos aquellos que tiraron o batearon la primera bola. Como novedades, han incorporado las atenciones médicas para practicantes que superan, en ocasiones por mucho, los 45 años, y ahora defienden los nombres de elefantes, camaroneros y jagua, elementos identitarios de la provincia. Pero lo más importante es que mantienen viva una idea digna de elogio e imitación, esa que se repite cada domingo, cuando a través del softball demuestran cómo podemos mejorar como seres humanos. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.